Propicias noches cacaricuétanos De mis preferidas de pequeño eran las que yo llamaba las pelis de policías Como la que traemos hoy Vamos si queréis con Brigada 21 O por su nombre en inglés Detective Struy Dirigida en 1951 por el gran William Wyler El curioso título español se corresponde con la organización de la policía de Nueva York en Brigadas Y el número de la comisaría de Manhattan donde transcurre la trama, la número 21 La película se basa en un gran éxito de Broadway Obra de Sidney Kisley Y advertiremos su vocación teatral Puesto que, salvo unas breves escenas exteriores Todo el rodaje se realizó en un decorado que nos muestra la sala donde trabajan los detectives Fue nominada a cuatro Oscars Y la debutante Lee Grant Fue premiada como mejor secundaria en el Festival de Cannes Vamos con la sinopsis El detective James McLeod Interpretado por Chris Douglas Es un duro y estricto policía que ha declarado su particular guerra al crimen Hijo de un delincuente Le atormenta el recuerdo de las andanzas de su padre Y no tolera ningún acto criminal Ni siquiera un robo cometido por un joven Para pagar los casprichos de su novia A quien el dueño del dinero Ha perdonado Su obsesión por el trabajo Sus prejuicios Su intolerancia Y su rigidez de principios Le causarán un conflicto matrimonial con su esposa De muy difícil solución Y ya no os cuento más La película nos cuenta Casi en tono documental Una serie de casos Que presuponemos Eran el día a día de una comisoría neoyorquina en los años 50 Una anciana paranoica Una joven cleptómana Un muchacho que ha robado para pagar los caprichos de una novia ambiciosa O dos delincuentes habituales y bastante peligrosos Precursora de las series policiecas de los años 70 La cinta destila modernidad y realismo Y nos mostrará hasta 15 actores en el reducido espacio de la sala Algo que contribuya a que el espectador sienta claustrofobia Con una fotografía que explora la profundidad de campo Hasta lograr una puesta en escena memorable Esta misma modernidad estará presente en la inclusión en la trama del aborto y las relaciones prematrimoniales Temas excluidos de toda mención hasta esa fecha El director William Weiler Que se llamaba en realidad Wilhelm Weiler Había nacido en 1902 en Alemania Fue director desde 1925 Y nos ha dejado joyas como Jezabel, La Carta, Vacaciones en Roma, Horizontes de Grandeza o Benur Ganó 3 Oscars al Mejor Director 3 a la Mejor Película Y 38 en otras categorías Incluyendo 13 de ellos para sus actores Pues bien, las críticas no le valoran demasía Seguramente por influencia de Orson Welles Que le odiaba a muerte Gran director de actores Fue el preferido de la gran Beth Davis Y en la película de hoy queda reflejado su estilo Esa profundidad de campo, como ya hemos dicho El absoluto control del espacio Y sus habituales fluidez de acción y sentido estético Kirk Douglas está magnífico en sus estallidos de rabia y violencia Algo que él interpretaba de maravilla Y Eleanor Parker, nominada al Oscar Nos ofrece una actuación memorable y sobrecogedora Bellísima, nos muestra ternura, terror y decisión final De una manera inolvidable Secundarios de lujo Lee Grant, William Bendis O el sociópata increíble que crea Joseph Weisman Que años después se convertiría en el Doctor No Primer villano de la serie 007 Definitiva, una película muy áspera Pero llena de matices Y muy sorprendente en sus planteamientos morales No os la recomiendo Es que tenéis que hacer los deberes y verla De verdad, es muy buena Nada más por hoy Solo un consejo Dejaros de novios o novias que quieren mucha pasta Y quedaros con el que os quiere de verdad Fijaros en la muchachita de la película Larga vida y prosperidad Hasta el programa que viene 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 Hasta el programa que viene